El calor, obedo, el calor que tengo, soy el que levante la mano como yo, el que quiera a mí no el cartón, el que quiera a mí no el cartón. Montana, tira el sonido que le gusta a la vagancia. Dale, primo, que es ahora, hagan caso, pa' la Rochave y pa' los giles rafagazos, que todo es Argentina, siempre, siempre, nunca, nunca, y el calle. Yo le doy perreo, me saco fumeteo, la gata negateo, al party fogoneo. Yo le doy perreo, me saco fumeteo, la gata negateo, al party fogoneo. Ustedes son los malos y nosotros el comité disciplina. Permiso, que voy a hacer un hechizo, que los va a poner a tocar el piso. La brúa. Hay muchos monstruos acá adentro, no me veo un ser rescate. Peque, ya que a los 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 peque. Ya me engan los bomberos, fuego. Abran la pompa, que hasta que los ticos se rompan. Hey, mami, mami, bebecita, tú eres la que me mareja. Se enteren que la bruja por ti es que se va a beja. Mándale cumbia pa' los turros. Esto es perra, la gata, cantelita, mía en la fina. No bajo ni con pata, ya sabe quién soy. Tu guacha está conmigo, la paso a valor. Me bota todo el orto, guacho la mejor. Bajo para la villa con un termidor. Las pibitas me llaman, tamo chelo. Me etiqueto su burra, tamo chelo. Ese gato hatea, tamo chelo. Tamo, tam, tam, tamo chelo. Las pibitas me llaman, tamo chelo. Me etiqueto su burra, tamo chelo. Ese gato hatea, tamo chelo. Tamo, tam, tam, tamo chelo. Esta noche quién se suma. Caravana con el Nova. Arranco con un chiqui con un par de loba. Tu guacha plancha al piso cuando escucha no va. Siempre corte cajito, no compro con moda. Por donde a mi mamá hablan, vos venís y te roban. Mi tengo me la gasto, no me pinta el soga. No cortamos una jarra, pegamos una rocha. La que no te contesta, que se entrega sola. Se pone loca cuando... Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbún. Arrima ese cupú que le hago un brr. Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbún. Arrima ese cupú que le hago un brr. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy, lleno de este veneno. Y oigo truenos y no está. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil canetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu tramitar, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más. Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más. Lo posible es demasiado tarde, todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. Hoy cambio de pensamiento. Soy un estado que se iba a vivir la vida si mezclan los sentimientos. El novio que tenía le escribió, diciéndole lo siento. Pero que ya no hay tiempo. Ahora está puesta pa' ella. Y aunque siempre ha sido bella. Se puso más linda. Se puso más linda. Un besito de su boca pa' que no se olvide. Vasito y forne con coca pa' que ya se pide. Despacito echó su ropa pa' que no transpire. Y despacito pa' que su corazón no le lastime. Está buenísima. Está muy linda. Ven. Hoy voy a hacer lo que me pidas. Te ves riquísima. Está para tratarte bien. Y convertirte en el amor de mi vida. Que tú estás linda y no te dejo de mirar. Te daría un beso pero estoy cantando. Yo no la dejo de mirar. Te daría un beso pero estoy cantando. Que tú estás linda y no la dejo de mirar. Te daría un beso pero estoy cantando. Yo no la dejo de mirar. Te daría un beso pero estoy cantando. Tomándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije, uff, qué mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby, cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mirada nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque nos fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos a el cien Solo miras que a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama, mujer Yo no te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme, tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando No la dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando Vamos a hablarnos de amor, vamos a alejarnos mejor. Me llama cuando quieras, calor, que será mejor que lo anterior. Disfrutar de ropa interior, hacer que tú te vengas todas veces en gol. Quiero decirle a mí, dale y pop, 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 pop. Me sigo bien, loco se chupa, pop, 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 pop. Vamos allá, voy a adicionar. Pero tú no hay una pistola que se va, pop, pop. Me sigo bien, dale y pop, 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 pop. Pa' que le es chupa, pop, pop, pop. Se muevo suyo abajo en el seán. ¿Qué tú no hay una pistola que se va, pop, pop, pop? Yo, 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 yo. Tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y ahora búscale leche. Ella quería un pa' y yo como sea que le ché. Es que se lo metí, piche. Yo, 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 yo. No quería la leche y ahora búscale leche. No te atrapen, soy de mí y te empiezo a mover No cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Te la sumo a ella que era hasta el otro nivel Dale, ve de aquí que te quiero ver Ponte otro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Te tengo mujer y todo por tu chanel Si yo le doy mi lolita Me voy bien loco, se chupa, pa-pa-pa Si me voy a ir a adicionar A tu nube y una pistola que se pierda, pa-pa-pa Me voy a ir a adicionar y mirar y pa-pa-pa Pa' que ella le doy chupa, pa-pa-pa Si me voy a ir a la zona, pa-pa-pa A tu nube y una pistola que se pierda, pa-pa-pa-pa Tu, 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 tu Yo se lo metí, piche Te hay tanto bicho que hasta la embiche No querí a la leche, yo le busqué la leche Ella quería un polvo y yo como siete leche Te que se lo metí, piche Te hay tanto bicho mierda que hasta la embiche No querí a la leche, yo le busqué la leche No querí a la leche, yo le busqué la leche Ella es una gata criminal Se hace la santa conmigo Tiene un booty que me hace mal Siempre me pide castigo De las diez hasta las seis El rol en un Phillip pilotando el B6 Vamo' Bonnie and Clay, vamo' fuera la ley En lo oscuro haciendo las cincuenta de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami dice toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no les crea Y yo estoy al cien Como la ventana de mi me se desven No aguanto la grama, mi tato, ven Vamo' pa' la cama donde no nos ven A mí me gustan los autos, los lucos y los caros Un romance tóxico, Manuel y Karol Somos un combo plus y yo lo tengo claro Por esa chapa aguantaría un disparo A mí me gusta que le de En la marcha contra la pared En los currados uno no se ve Ese burro y me lo coroné Y la castigué Yo te hablé claro y te robé como un bandido ¿Qué importa el pasado mío? Si me actitudas de río Yo soy tu hombre, soy el dueño de ese toto Hey, dale, tírame una foto Quiero tenerte, decime cuántas son Que yo sé que al lado mío no buscan la presión Nena, salimos debajo de todo el cartón Y ahora contamos los fajos con la muy de non Tírame una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no les crea Tírame una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no les crea Digo, estoy recién Como la ventana de mi me se desven Me mando la gana, mamita, top ten Vamos pa' la cama donde el morto ven Tú nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la fuerza Rima por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoraba Te juro que no sé qué me ha pasado Pero un último lágrima Que te beso no es pa' vos Bandida Terminaste tu olvida Por un amor escondida Sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel Empúscate bien No voy a responder Yo digo no llevo con él Pero si algún día quieres volver Baby yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no canto más tu lágrima Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no canto más tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes era burrina Pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima Pero ahora me lavaba Antes tú eras mi fila Y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en el sol Yo te hice la tripe Me pusiste el cuerno pero me lo viste Y eso era la cola que te diste Yo me la comí cuando te fuiste, bebé Mira cómo antes nos amamos Oh, 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 oh Y ahora es tu culpa donde estamos Brindame por la lágrima La lágrima de ayer Hoy te vi despertando Tu tarabias amante Que de un año el estando Yo no sé mañana Yo no sé qué pasó Pero mi misma lágrima es que te hagas Que te pierdas la piel de amor Y quieres que la vean brillando A ti canciones cantando Ahora tú te me vayas mojando Te arroguemos la puta de Lambo Y a ver si esto es trito rico Estelando Dice que yo me muero mañana A mi chuchita es la única Te arroba esta fuma en la marihuana ¿Dónde estás con mi música? Me nomás de una puta Y que yo me llenamos en el color Mi única amor es la plata Y me llamo a pachero solo Ser el capitán de tu jola Que te quiero estar solo Muchas querés de mi pero nada, nada, nada Pues mami Te arroba esta fuma en la parte Canciones cantando Pa' que tú y yo me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y este totito rico es el anjo Ando Y yo no estampando Con el cuida gastando En el disco bajanando Y en las rocas las namos sacriendo Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Estoy en la mitad Yo lo sé, no lo sé, solo sé que Ando pa' ti Canciones cantando A que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y este totito rico es el anjo Dice que yo me muero mañana A mi chiste la única Te arroba esta fuma en la marihuana Y este totito rico es el anjo ¿Dónde te he caminado? De Marihuana Si no hay nombre Sigue en tu boca Es solamente el que es así Como yo, solo hay pocas Sé que te vas a arrepentir Así que este, para, apunta a mi Para que no se te pade Si no, para, cara Yo no me coque Y tú hablas mierda y nada Ahora estoy perfecta, así que dime Me dijeron, Nicki, no te alteres, no te conviene Sabes que querés que las ideas lo ordenen Sabes cómo son de bolsa y tengo el tono Y yo quiero intentar la copia, son de foo Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo ¿Por qué les dije bye bye? Yo no los veo En mi rato ya no están Yo mato el ego ¿Por qué ninguno arregla? Mírame lejos ¿Qué es lo que tengo, baby? Sarte de salud Yo sigo riendo aunque quiera apagar mi luz Tengo varios locos, perdóname la actitud Dime tú, dime tú Así que aquí, dispara, apunta, dispara Que no se te paga, si no te traspara Yo no busco, hey, tú hablas mierda y nada Ahora estoy de frente, si te quedo Te quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una, disco solo estoy perdiendo el tiempo Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Viendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado Quizás te hizo pavo cuando me fui de tu lado Borrátelo viendo tus fotos Me duele ver que tú seas mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Yo te quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una, disco solo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Ay, pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor Me manda regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dicen no Qué pena me das Y te vieron cómo ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un balón Y a tus telenovelas ya les dije no A tus engajeros y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu autocracia ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y aquí te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor Me manda regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dicen no Qué pena me das Y te vieron cómo ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un balón Y a tus telenovelas ya les dije no Canto sin ganas y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu autocracia ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu autocracia ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Si tú quieres que te toque Ay, ay, ay Yo te rozo suavemente Ay, ay, ay Yo te meto con el popo Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que aprendete, no mira Ay, ay, ay Te cuida bien y no guardias Ay, ay, ay Ay, yo mira más Ay, ay, ay Yo te rozo suavemente Ay, ay, ay Si tú quieres que te toque Ay, ay, ay Si tú quieres que te toque Ay, ay, ay Un sábado Me voy para el baile Largo una historia que donde pinta el after Todo me la andan comentando Dice que me vieron con coronas en la mano Tampico no es chandón 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 Las gatas más finas están Ay, ay, ay Y yo que quería subir Ay, ay No veía nada por el humo de la mañana Y yo que quería subir Ay, ay Las gatas más finas están Ay Estás escuchando el sonido de B-B-B-B-J-Gao Sin Abierto Dom Gracias por ver el video